Música Hoy estamos haciendo el cierre de año acá en Moverse y realmente el balance es muy muy positivo de todas las actividades que hicimos ya desde la nueva conformación de la comisión directiva con mucho compromiso, con mucha participación las incorporaciones de nuevas empresas que se sumaron a la organización este año fueron 12 y también con mucho compromiso, con participación, con proyectos tuvimos articulación con muchas organizaciones importantes de nuestra ciudad como ser el programa Marte Azen, Canal 5 de Rosario, la Fundación Aprecid y con cada una fuimos desarrollando proyectos puntuales para promover esto de la responsabilidad social El crecimiento de Moverse se vio muy arraigado en lo institucional tuvimos una grande incorporación de nuevos socios, grandes empresas y pequeñas también que se incorporaron no solo como empresas sino con toda su gente a través de voluntariado corporativo que hacían acciones con Moverse también intentaron arraigar todos estos conceptos de RCE en sus empresas y eso ayudó muchísimo a difundir el tema en la comunidad a su vez otro de los grandes vías, estrategias de impacto fue el foro regional y la alianza con diversas instituciones de la sociedad así es como nos vinculamos con organizaciones educativas, con universidades también con otras organizaciones que promueven el bien común y a través de esas distintas articulaciones fuimos logrando realizar conferencias y realizar talleres de impacto quizás pensamos que la RCE hoy es muy conocida pero no era así hace unos años o incluso hace unos meses vemos como día a día, mes a mes, crece el interés en la comunidad en general sobre estos temas, lo vemos a través de las consultas que recibimos en email, en twitter, en facebook como la gente está interesada en estas temáticas y en todos los temas que se derivan de la responsabilidad social ya sea consumo consciente, contaminación, transparencia, responsabilidad corporativa todas las distintas temáticas que abarca este tema núcleo que es la responsabilidad social y principalmente son esas inquietudes de la gente que nos siguen motivando a nosotros a avanzar a continuar profundizando las temáticas, a capacitarnos y a seguir tomando acciones que cada vez son más abarcativas la visión para el año que viene no es ir a buscar empresas o emprendedores de negocios sino empezar a incidir en otras áreas más amplias que son tres, la política, la educación y los medios creemos que a través de esos tres instrumentos es la forma de incidir en las agendas de corto plazo y largo plazo de la sociedad tenemos tres ejes estratégicos a tratar uno es corrupción del sector privado y del ciudadano común el segundo es cambio climático y todas las implicancias en el día a día y en el sector productivo y el cuarto es pobreza y exclusión sobre esos tres ejes vamos a trabajar lamentablemente hemos superado varios umbrales en lo social y en lo medioambiental a nivel planetario la visión que tenemos es que aunque dejemos de contaminar aunque empecemos a manejar nuestras relaciones de manera más ética y más compensados con los públicos de interés con los que interactúa el sector privado y estoy hablando de colaboradores y empleados cadena de valor, comunidad local, gobiernos locales parecería que no alcanza la visión que tenemos desde Moverse es empezar a pensar en cómo tenemos que innovar no solamente para no contaminar y tener relaciones éticas sino para poder revolucionar los cambios que se vienen creemos que los próximos 20 o 30 años en el planeta van a ser críticos las próximas generaciones van a tener el deber de poder solucionar problemas que generaciones anteriores no pudimos solucionar y al mismo tiempo incluir al sector privado el sector privado por sus características inherentes son los que generalmente tienen más recursos, más poder y más flexibilidad a la hora de innovar por lo tanto consideramos que es un actor indispensable para los próximos años del planeta creo que los puntos importantes para cualquier emprendimiento o empresa constituida para los próximos años es mejorar la capacidad de escucha en todos los públicos de interés con los cuales se relaciona la capacidad de pensar en el largo plazo sabemos que es difícil en el contexto argentino y en el contexto del sector privado pero hay que darse la oportunidad de pensar en el largo plazo y el último que no es menor es ser persistente o sea en el sentido de poder perpetuarse y seguir insistiendo por lo menos en una agenda de valores que en mi organización o entre organizaciones comunes o en mi comunidad local hayamos consensuado este link ya es mejor aquí hayamos los los